Aunque a veces discutimos por simples tonterías Y admito que hay momentos en que odio tus manías Yo, sigo loco por ti Muchas veces tu carácter también me desespera Me enojas y de nuevo lo que la niña quiera Yo, sigo loco por ti Sigo loco, 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 loco Loco, 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 loco Loco por tu amor Loco por tu boca, tu pelo, tus ojos de cielo Tu risa, tu encanto, ¿por qué te amo tanto? Loco por tu boca, loco, 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 loco Decirte lo que siento Tú sabes que en el mundo a nadie más prefiero Yo, sigo loco por ti Sigo loco, 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 loco Loco por tu amor Loco por tu boca, tu pelo, tus ojos de cielo Tu risa, tu encanto, porque te amo tanto Loco porque nadie más me interesa Me vuelves loco de pies a cabeza Si, sigo loco por ti Loco por ti Sigo loco, 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 loco Loco por tu amor Loco por tu boca, tu pelo, tus ojos de cielo Tu risa, tu encanto, porque te amo tanto Loco porque nadie más me interesa Me vuelves loco de pies a cabeza Si, loco por ti Loco por tu boca, tu pelo, tus ojos de cielo Tu risa, tu encanto, porque te amo tanto Loco porque nadie más me interesa Me vuelves loco de pies a cabeza Si, sigo loco por ti Loco, 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 loco Loco, 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 loco